A quienes alguna vez soñasteis con un balón de reglamento. A quienes no imagináis un domingo sin fútbol. A quienes guardáis tantos goles en el recuerdo. A quienes los habéis marcado y a quienes os los han marcado. A quienes celebráis los triunfos y aceptáis las derrotas. A quienes cumplís las reglas y las hacéis cumplir. A quienes hacéis equipo. A quienes hacéis afición. A quienes creáis escuela. A quienes soñáis estrategias. A quienes sabéis que no hay motivación sin sentimiento. A quienes sudáis la camiseta. Y sentís los colores. A quienes jugáis en hierba, tierra o en parquet. A quienes unís a personas. Y aglutináis intereses. A los de primera. A los de tercera. A las figuras. A los anónimos. A ellas. A ellos. A quienes creéis que el juego. Es algo más que un juego. Que el deporte. Implica esfuerzo. Que el éxito. Se construye en equipo. A quienes no imagináis un mundo. Sin el deporte más popular del mundo. A todos y a todas. Felicidades. Un siglo de vida. Cien años de fútbol.